En esta muestra se exponen plantas acuáticas del Iberá, destacando sus adaptaciones para vivir en ecosistemas acuáticos. Un día de campaña en la Laguna Iberá. Las plantas acuáticas se pueden diferenciar en totalmente sumergidas, parcialmente emergentes y flotantes libres. Totalmente sumergidas son las plantas que tienen todos sus órganos bajo el agua, inclusive sus flores y frutos. Las dos especies que viven en el Iberá con estas características son Ceratophilum demersum, conocida vulgarmente como cola de zorro, y Nayas marina. Las plantas parcialmente emergentes son aquellas que mantienen partes de sus órganos fuera del agua, frecuentemente flores y frutos. Dentro de este grupo mencionamos a Cabomba Caroliniana, que posee hojas sumergidas, finamente divididas, para disminuir la resistencia al movimiento del agua. Sus flores y frutos emergen sobre la superficie. Otras especies con tallos y hojas sumergidas y flores emergentes, pero con láminas foliares enteras, son Egeria densa y Egeria nayas. También con hojas y tallos sumergidas y hojas enteras, son Potamogetum illinoensis y Potamogetum galli. Entre las especies parcialmente emergentes, se destacan las llamadas plantas trampa, como diversas especies deutricularia. Las plantas trampa capturan y digieren pequeños organismos, por lo que se las conoce vulgarmente como especies carnívoras. Entre las plantas flotantes libres, hay especies en las cuales no hay diferenciación de tallos y hojas, como lema minuta. Otras especies poseen distintas formas de hojas, como el irupe, cuya última hoja es flotante y tiene la forma característica de plato. Ninfea masonum, también tiene lámina foliar flotante y sus flores abren de noche para ser polinizadas por mariposas nocturnas. También con lámina foliar flotante, podemos mencionar a ninfoides índica, llamada comúnmente estrellita de agua, por la forma de sus flores de color blanco. Hidroclei ninfoides, conocida vulgarmente como amapola de agua, por sus vistosas flores de color amarillo que se asemejan a amapolas. Estas plantas forman hermosos jardines acuáticos. El repollito de agua es una especie flotante libre que se caracteriza por sus hojas en rocetas. Salvinia biloba, conocida vulgarmente como acordeón de agua, es un helechito acuático que tiene hojas con pelos que repelen el agua. Es muy frecuente en el macrosistema y verá un caso de epifitismo acuático. Se trata de la especie Oxicarium cubense que vive sobre Salvinia biloba, lo que le permite la flotabilidad. Otra adaptación al medio acuático es la que presenta Linnobium ledigatum, la cual posee un notable erénchima en la cara inferior de las láminas foliales flotantes. También es llamativa la adaptación al medio acuático de Pontederia Crecipes, que tiene los pesíolos inflados por el desarrollo de erénchima que le permite la flotabilidad. Entre las especies conocidas como Camalotes, se encuentra Pontederia subobata con sus características flores celestes. Otro camalote es Pontederia rotundifolia, que posee flores, lilas o celestes. Y se diferencia de Pontederia subobata por sus hojas con láminas de forma acordada. Pontederia asuria posee dos tipos de hojas, unas sumergidas que son lineales y otras emergentes que son de forma redondeadas. Un camalotal de Pontederia asuria en la laguna Iberá. Entre los pastos acuáticos de Iberá se encuentra Cetaria geminata, que arraiga en la costa y tiende sus ramas flotantes en el espejo de agua. Otro pasto que arraiga en la costa y sus ramas son flotantes es la Uciela elephantitis, comúnmente llamado carrizo y que forma los conocidos carrizales. También es comúnmente llamada camalote a Pontederia cordata, que es una planta arraigada y no es flotante. También podemos mencionar como plantas arraigadas, no flotantes, a Sagitaria monteridensis, que se caracteriza por sus hojas con láminas foliares de forma sagitada, y Sagitaria rombifolia con lámina foliar romboidal. Una planta característica de las lagunas es Eskenoplectus californicus. Se caracteriza por sus tallos erguidos, hojas reducidas, inflorescencias pardas, y esta planta se la puede encontrar hasta dos metros y medio de profundidad en las lagunas. Bacopa rotundifolia es una planta arraigada con tallos y lámina foliar flotante. Sus flores son blancas. Se muestran fotografías de lagunas del macrosistema Iberá con poblaciones de plantas acuáticas. Las plantas acuáticas tienen múltiples beneficios en los ecosistemas acuáticos. Influyendo en los niveles de oxígeno, absorbiendo contaminantes, manteniendo la claridad del agua, y como fuente de alimento y refugio para animales y otros organismos acuáticos. Hay una historia muy linda respecto al Irupe. Bonplan, amado Bonplan, la colección en corriente de Chaco, y manda semillas, junto a 6200 ejemplares más o menos, al Jardín Botánico de París y al encargado del Jardín Botánico, que era el lugar que él había dejado cuando sucumbe Napoleón. El encargado del Jardín Botánico, hay esas semillas que Bonplan llamó maíz de agua y también lo llamó nenúfar americano, al compararlo con nenúfares asiáticos, y realmente la pegó porque era en su momento una niféase, la misma familia. El encargado de París entonces la manda a Kew, a Londres, y una vez germinada y florecida, el curador de Kew se la regala a la reina Victoria. Por eso, el nombre es de Victoria Cruciano. Quien la describió y la publicó fue Alcides D'Orbini, que también fue un viajero francés que cruzó el Iberá en Carretas.